El fútbol es nuestra vida, bienvenidos a nuestro canal Alexis Fútbol TV donde encontrarás lo mejor del análisis, estadísticas y suscríbete para mantenerte al día y ahora si comencemos Bueno amigos hoy vamos a hablar del partido de Colo Colo y Magallanes por la Copa Chile trae la vuelta a la acción Desde las 6 de la tarde hora chilena en el Estadio Monumental de Santiago ubicado en la comuna de Macul El cacique llega como líder del torneo nacional a dos fechas del final con 63 puntos en 28 partidos jugados y viene de ganar 3 a 2 a Palestino jugando de visita Magallanes por su parte acabó en el segundo lugar de la primera B y accedió de forma directa a las semifinales por el segundo ascenso a la máxima categoría de fútbol nacional y viene de ganar 7 a 1 a San Luis jugando de local Últimos partidos entre ambos equipos Magallanes le ganó de local 3 a 0 a Colo Colo luego empataron 2 a 2 Magallanes jugando de local luego Colo Colo le ganó 2 a 1 jugando de visita luego Colo Colo le ganó 2 a 0 jugando de local y por último empataron 1 a 1 Colo Colo con Magallanes jugando de local Alineaciones probables de Colo Colo vs Magallanes por parte de Colo Colo irían Brian Cortés Alan Saldivia Emiliano Amor Maximiliano Falcón Óscar Opasa Lucas Soto Esteban Pávez Arturo Vidal Lucas Cepeda y Marcos Volados por parte de Magallanes iría Matías Felipe Espinosa Matías Vázquez Nicolás Mancilla Rodrigo González Cristóbal Jorquera Javier Quiroz Manuel Vicuña Tomás Aranguis Joaquín y Nicolás Rivera Hasta luego futboleros Gracias por acompañarme en este video No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos Cuídense